que le tira Pedro Raúl, Pedro Raúl no sé si esos movimientos le funcionan, pues ahora quedó libre el brasileño intenta la individual, quería sacar la magia metió la mano a la chistera y por poco saca el conejo, por lo pronto la reconversión defensa, ataque de Pumas Fabio abriendo para Rogerio, viene servicio, segundo palo ¡Gol! ¡Autogol de Bravo! ¡Vamos! AT&T, el gol que cambia el juego, lo buscó Pumas de la Universidad, una y otra vez abrieron la cancha, vino el servicio, pero ponen a competir de frente al arco a la defensa de los Bravos de Juárez y termina siendo un autogolazo, el que está haciendo este hombre de los Bravos así que los Pumas de la Universidad están al frente, ¡Gol por México! Gol que apoya con 10 mastografías a mujeres de escasos recursos gracias a la GDP Seguros, Fundación Televisa y TUDN vean a Velázquez, el paraguayo, cómo se impulsa él sabía que detrás de él venían dos de los Pumas así que no le queda otra, Tito, que jugársela y termina clareando de fea forma a Hugo González todo el mérito para el equipo universitario que le da muchísimo adelantado, Tito, a ver aquí la vamos a ver es un pasito el que está adelantado, Rogerio por eso al momento de que él recibe el esférico nos parecía que estaba en buena posición pero al momento del toque de Fabio Álvarez es muy claro fuera de lugar, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver qué pasó porque... gracias Gracias.